Meta, la empresa Matrix de Facebook, ha desactivado una extensa red de 1.600 cuentas falsas que difundían propaganda rusa sobre la invasión en Ucrania en Europa Occidental. Según Meta, la red creó más de 60 sitios web que imitaban a medios de información conocidos como el británico The Guardian o el alemán Der Spiegel, pero que se dedicaban a replicar la información oficial de Moscú. La farsa fue descubierta por un periodista alemán. Cuando Meta empezó a investigar, se dio cuenta de que el sistema automático de Facebook ya había eliminado algunas de estas cuentas.